Bueno, que bien, saludos, saludos, aquí estamos como siempre, como cada semana en el encuestazo con el Chico Sandy, que soy yo, metido en la avenida, y sobre todo buscando la forma de cómo demostrar cómo el dominicano piensa la opinión real del dominicano. Bueno, esta semana, oye bien, esta semana la pregunta es que supuestamente, por decreto, solo inglés en República Dominicana desde enero. El que no habla inglés está frito, brother. Vamos a ver qué la gente piensa, cómo la gente opina aquí en República Dominicana. También recuerden, síganme en Instagram, arroba el Chico Sandy. Por decreto, solo se va a hablar aquí inglés en República Dominicana. Dígase Dominican Republic. ¡Qué vainilla! ¿Qué es lo que hay que mudar? Oh, mejor que ayer. ¿Mejor que ayer? Claro. Estén o plis, estén o plis. Oh, yeah. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es tu nombre? Que me aguante. Que te aguante. Oye lo que hay, para enero, ¿hablo inglés? Sí. ¿No hablo inglés? Ahora no. Ahora no. ¿Puedes elegir inglés? Ahora no. Ahora no. Oye lo que hay. A partir de enero, solo se puede hablar, aquí en el país inglés, cero español. Oh, my God. Oh, my God. No estoy de acuerdo con esto, porque el país específicamente habla en español. Entonces, ¿por qué el presidente está interesante en hablar inglés aquí? Sí. 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 So, eso yo quiero saber, ¿por qué está interesante de eso? Pero el que no habla inglés aquí en la República Dominicana, no puede hablar en las calles ni nada por el estilo. Solo inglés como idioma aquí en el país ahora. Pero eso, Jonathan, eso no es justo. ¿Eh? Pero eso no es justo. ¿No es justo? No. ¿Qué te opinas de esto, mami? No, solo que no es justo. No, no te gusta ni idea. Ahí la doña ya. Yo digo que aquí lo que se va a hablar últimamente va a ser el patoá. ¿El patoá? ¿Eso no es Tulio? ¿Tulio, Tulio, Tulio es fijo aquí en el conde? ¿Tulio es aquí en el conde? Sí. ¿Eh? Sí, porque yo me he visto así, porque le digo, mamá, voy a trabajar para el banco. Entonces, yo creo que yo voy para un banco. Entonces, llego al conde y digo, ¿qué es un banco del conde sentado? Ah, tú al banco del conde. Exacto. ¿Por los tigres tú? No, porque mamá me cree por la vestimenta. Tú estás bien. No, pero aún así. ¿Cuánto conto es? Regalado eso por el huracán evangélico. ¿Tú no hablas inglés? Es muy poco. Muy poco. O sea, muy poco, casi nada. Mira, hay problemas. ¿A dónde? Hay problemas. Aquí nunca he visto problemas. Oye bien, ¿qué es lo que hay? En enero, o sea, a partir de enero ya, por obligación, solo se va a hablar aquí en el país inglés. ¿A qué? Aquí. Por decreto y por vaina del Estado. El gobierno buscando la forma de cómo afianzar relaciones con Estados Unidos. Ya por decreto aquí en el país, solamente inglés. El que no habla inglés se va a tener que llevar en su caja trancada. ¿Se van a ir? ¿Se van a ir? ¿Lo van a sacar de aquí en el país? Habla inglés, hablan inglés. Aquí entiendo más el dominicano, habla inglés, el dominicano. ¿Tú no lo entiendes? ¿Yupite inglés? A poquito tú vas, ¿verdad? A poquito, sí. ¿20 dólares por mí? ¿Qué? ¿20 dólares por mí? No entiendo. ¿Te gusta más, verdad? Habla un poquito más alto. Muy bajito ahí. ¿Tu nombre? Rubén Trinidad. ¿Te lo oyes? Un poquito más, más alto. ¿Cómo es tu nombre? Ok. Rubén Trinidad. Pero por si acaso, un chullín más alto. ¿Cómo es tu nombre? Rubén Trinidad. ¡Más alto! Vamos, seguimos en la calle. ¿Cómo te llamas? Ángelo. Ángelo. Ángelo, ¿qué te agarraste ahí? No, se me estaba cayendo el... ¿El pantalón? El bling-bling. ¿El bling-bling? Sí. Ángelo, oye lo que hay. Supuestamente para enero, solo se podrá hablar aquí inglés en República Dominicana. Cero español. Ojalá que se hable inglés. La gafa, la gafa, por favor. La gafa. La gafa. Ahí te ves mejor. Dígalo. Ahí te ves mejor. Solo inglés en República Dominicana desde enero. Desde anuario. Ojalá que se hable inglés. Desde yanuario, yanuario. Ojalá que se hable inglés. No se hable, no se hable nada. ¿Cómo fue? Que se hable inglés en este país. Así salimos más pronto de aquí, de este país, porque hablamos inglés todito y viajamos para todos lados, claro. ¿Cómo estás? Hola, bueno. Un abrazo, ¿cómo te llamas? Eduard. Eduard. ¿Eres de dónde, Eduard? Mariciladora. Ok. Eduard, ¿hablas inglés? Un poco, vamos a decirlo así. Cosas que entiendo. Se dice, Eyeder. So, 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 so. Ay. A partir de enero, el que no habla inglés aquí en el país puede ser víctima de una multa, porque solamente inglés en el país para dinero. Prohibido el español aquí en República Dominicana desde enero. Ok. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo como que opino 50 y 50. Habla un poquito más alto. O sea, que opino 50 y 50. Ajá. El inglés es bueno. Uno conoce otras culturas, otros idiomas. Es un idioma bonito. Yo amo algo de música en inglés. ¿De verdad? Nuestro español es lo que va a prevalecer. No, pero dice el Estado que no. Que piquen a quien le pique. Pero eso es él que piensa. No es lo que él piensa. Es el pueblo. Es el pueblo. El que no habla español aquí tendrá que quedarse su casa trancado. ¿Cómo usted me dice? A él es que lo van a trancar. Bueno, ellos saben como, porque yo no sé, ¿Tú no estás dispuesto a coger un curso intensivo, rápido, para aprender a hablar inglés? Porque aquí en el país solamente en enero solo inglés se va a hablar. ¿Qué fue lo que tú dijiste ahí? No tendría que el gobierno mandarle un profesor a cada uno en su casa. Sí, eso es lo que va a hacer. No, pero hay que pagar lo que cada uno tiene en su bolsillo. No, no, el gobierno si quiere que hable inglés, que pague. Una pregunta, por favor, ¿cómo te llamas? Hola, ¿quién es el nombre de ustedes? Mi nombre es Tico Sandro. Ah, I'm done. Ah, I'm done. Ah, I'm done. Hello. Hello. What's your name? My name is Edward. And you? Where are you from? I'm from Dominic Canary Police. Okay, what are you doing? No. No, I'm sorry for the boyfriends. ¿El qué? Boyfriends. Boy, amigo. Boy. Oh, novio, novio. Así que venga a ver a mi novia. ¿A ver a mi novia? Sí. No me digas. A ver si novia ahora. Sí. Qué vainilla. Esto se jodió. ¿Por qué? Bueno, porque el idioma fundamental de Latinoamérica es el latín. Por tanto, sale del español. Exacto. Por lo pronto, yo considero que es una estupidez para alguien pensar, haber pensado después de pensar de que Black Friday, uno lo va a entender. Un bruto de comecoco no lo va a entender. Oye, yo no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el español se ha hecho para los otros dominicanos. Sí, pero cero español aquí en el país desde enero ya. ¿De enero? Si no lo hace inglés, si no lo hace inglés, tú te embromaste. Si yo no sé inglés. Te embromaste, trancado en tu casa, acuartelado en tu casa. ¿Prefiero estar acuartelado en casa para el resto de mi vida antes de aceptar ese idioma de Donald Trump? ¿De qué? Del que le voy a dar una trompa a Trump. Así que dice Trump. Trump, sí. Trump. Trump. Con la P. No me falta la A. Sí, porque el que no puede ser que también me meten al wiri wiri ese. ¿En el qué? El wiri wiri. Solo inglés en República Dominicana desde enero. Oye, entonces yo voy a votar por Trujillo. ¿Por quién? Trujillo. Bueno, no sé el español bien. No sé el español bien y ahora voy a aprender a hablar inglés. Está complicado, ¿verdad? Sí, está complicada la vaina. Bueno, no, bueno. El que sepa que veo inglés se cuidó. Y el que no sepa, ¿no? Y el que no sepa, ¿no? Y el que no sepa entonces porque no podrá hablar en la calle inglés, español, así, ¿qué es lo que hay, bro? No, no, no. Y sepa a ti. Ah, bueno. Feli viaja entonces, bro. ¿Tú speak English? No. No. Nati. No, Nati. Nati Natacha. Nati Natacha. El día en que uno se vaya de aquí a otro país donde no hablan español uno va a poderse comunicar. Es más fácil tú afuera preguntar en inglés que tú preguntar en español porque son menos las posibilidades que te entiendan. ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Es bien? ¿Pero tú? ¿Y el que no habla español, por ejemplo, qué opinas de eso? ¿El que no habla inglés, por ejemplo, no te preocupes de eso, eh? Bueno, tendrás que aprender porque es el idioma internacional. Tienen tiempo solamente hasta enero, ya. El que no aprendió a hablar inglés se embromó. ¿Hasta enero? Hasta enero. Pero es muy poco. No, por eso lo que hay, mi amor, ya. El que no aprendió aquí enero se embromó. ¿Y qué va a pasar? ¿Lo van a multar, okey? No, una multa. Si te encuentras a ti, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Cómo estás? Preso de la vez. Si no respondes en inglés. Exactamente. Ok. ¿Qué tú piensas de eso, mi amor? Está bien. Está bien. No, no está bien. No está bien. Bueno, qué bien, ahí está, ahí está como siempre, como cada semana el encuestazo con el chico Sandy que soy yo en la avenida y sobre todo recordar a toda la gente porque mucha gente me ha tirado, Randy, que qué es lo que con el encuestazo. Mira, la idea es que la gente se relaje conmigo en la avenida, que la gente bote un poco de estrés y ese es el motivo del encuestazo, botar un poco de estrés. Síganme en Instagram arroba chico Sandy y también reiterar a toda la gente que queremos hacer una tarde feliz para los niños aquí en el país, niños que no tienen quizás recursos económicos, hacer una tarde feliz y queremos contar con su ayuda. Apóyennos, hagan su aporte para hacer y para comprar juguete para los niños ahora en enero, el día 4 de enero va a estar el evento aquí en República Dominicana. Vamos ya. El encuestazo con el chico Sandy que vainilla. Oye joven, usted es inteligente. Bueno, de vez en cuando, todo depende de cómo está el bolsillo. Bueno, ¿por qué? Porque le voy a hacer una simple pregunta. ¿Cómo era que se llamaban en la iglesia católica, apostólica y romana los tres reyemagos de antes? No, Merchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los de antes. ¿Y los de ahora? Peor, Gastar y Malpasar. ¡Bárbaro, Tulio!